rebotes este miércoles en el IBEX 35 que ha cerrado con una subida de más del 1% y en el resto de bolsas europeas en el día en el que se han cumplido las previsiones y la comisión europea ha vuelto a rechazar los presupuestos de italia y ha iniciado un procedimiento que podrá terminar con una cuantiosa multa para el país mediterráneo en el selectivo español colonial ha sido el valor más alcista con subidas del 3% al cierre seguido por ciautomotiv e inditex que han subido cerca de un 2 y medio por ciento endesa ha sido el valor más bajista después de anunciar que recortará el pago de beneficios a partir de 2021 y ha cerrado con pérdidas de un 2 y medio por ciento le han seguido naturgy y día que tras ser el valor más alcista de las últimas dos sesiones hoy ha cerrado con una caída del 1% en el mercado continuo amrest el propietario de entre otras marcas tagliatella no ha marcado precio el día de su estreno a partir de ahora y pasada la crisis de italia o al menos pospuesta la crisis de italia hoy todas las miradas estarán puestas en wall street que ayer volvió a cerrar con importantes pérdidas y que hoy prácticamente cierro la semana teniendo en cuenta que mañana jueves es día festivo en eeuu y no habrá sesión de bolsa y el viernes sólo habrá media sesión al ser el black friday pueden seguir informados en bolsa manía puntocom